¿Qué tal auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto saludarle. Hoy es jueves 14 de mayo del 2020 y esta es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Participa gobernador Marco Mena en reunión virtual con el secretario de Hacienda e integrantes de la Conago. Además, recorren jornadas de sanitización del gobierno estatal, comunidades de San Pablo del Monte y también Zacateco. Por otro lado, el Centro de Justicia para las Mujeres orienta en línea a víctimas de violencia durante el confinamiento por COVID-19. Además, en los deportes, Federación Internacional de Natación reconoce a la clavadista olímpica Paola Espinosa. En información nacional, coronavirus en México registra 4,477 muertos y 42,595 contagios. Y además, también tendremos información internacional. Ahí le daremos a conocer que el COVID-19 amenaza avances en salud. Así lo señala la Organización Mundial de la Salud. Con esto y mucho más, espero que se quede con nosotros en los próximos 30 minutos. Arrancamos Ahora Noticias. Arrancamos Ahora Noticias. Y por supuesto y principalmente, síganos a través de nuestra cuenta de Facebook. Ahí nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Puede ver en vivo la emisión de este noticiero vía streaming y además puede hacernos llegar sus comentarios, sus saludos, sus sugerencias, preguntas respecto al COVID-19 o de la información que aquí le vamos a presentar. Nosotros vamos a estar muy pendientes durante la emisión en vivo de este noticiero. A nombre de Mario Romero, titular de este espacio, le hacemos la invitación a que se quede. Y bueno, pues qué le parece si arrancamos con la información. Y justamente como se lo adelantábamos, el gobernador Marco Mena, junto con sus homólogos integrantes de la Conago, plantearon a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la necesidad de contar con recursos adicionales para enfrentar la pandemia de COVID-19. El gobernador Marco Mena participó en la videoconferencia con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, junto con sus homólogos miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la cual se planteó la necesidad de contar con recursos adicionales para los estados, con el fin exclusivo de que se dediquen a enfrentar la pandemia de COVID-19. A través de sus redes sociales, el gobernador Mena dio a conocer que, en lo particular, solicitó la intervención del secretario de Hacienda para que se agilice el suministro de medicamentos por compra consolidada que corresponden a Tlaxcala. Desde hace varios meses hemos esperado por parte de Insabi, medicinas que están dentro de la compra consolidada. Se ha tardado. Si Hacienda puede ayudar para que esta compra consolidada pueda resolverse y entonces volver a tener el flujo de medicinas, que son aspectos distintos a COVID-19, pero que nosotros necesitamos para funcionar de modo cotidiano, nos ayudaría mucho el secretario. En sus cuentas de Facebook y Twitter, el gobernador Marco Mena escribió, en reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, gobernadoras y gobernadores integrantes de la Conago, planteamos la necesidad de contar con recursos adicionales para los estados, con el fin exclusivo de que se dediquen a enfrentar la pandemia de COVID-19. En un segundo mensaje compartió, en lo particular, solicita al secretario su intervención para que se agilice el suministro de medicamentos por compra consolidada que corresponden a Tlaxcala y que son fundamentales para el funcionamiento cotidiano del sector salud. Y continúa con la información, las jornadas de sanitización del gobierno del estado recorrieron comunidades de los municipios de San Pablo del Monte y también Zacatelco. Aquí le presentamos la información completa. Las jornadas de sanitización del gobierno del estado desinfectaron por tercera ocasión calles y espacios públicos de los municipios de San Pablo del Monte y Zacatelco, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 en la entidad. El coordinador estatal de protección civil, José Antonio Ramírez Hernández, explicó que en coordinación con las autoridades locales se trazan cuadrantes para recorrer las comunidades más alejadas que aún faltaban por desinfectar, por lo que en esta tercera etapa se aseguran más espacios limpios. En Zacatelco, los dos recorridos anteriores abarcaron las principales calles y plazuelas de las cinco secciones que integran el municipio y en esta tercera ocasión, en 12 horas de recorrido, se programaron todas las calles de la comuna. Asimismo, en San Pablo del Monte, las jornadas de sanitización, con el apoyo de elementos de la Policía Municipal y personal de protección civil de la demarcación, recorrieron comunidades para la desinfección de calles y avenidas mediante el procedimiento de nebulización. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y por otro lado, la Secretaría de Salud del Estado informó que todo personal médico que atienda casos de COVID-19 cuenta con los insumos necesarios para que realice su actividad sin riesgos. La Secretaría de Salud del Estado informó que todo el personal médico que labora en los hospitales de la entidad, reconvertidos para atender casos de COVID-19, cuenta con los insumos necesarios para que realicen su actividad sin riesgo. El epidemiólogo de la CESA, José Luis Rosales, explicó que los neusocomios operan bajo estrictas medidas de higiene de acuerdo a los protocolos de salud. La entrega de caretas sí, les reitero, en unidades médicas hospitalarias, en particular en las áreas donde existe mayor riesgo de contagiarse, de que el personal médico se contagie. Todos tenemos un riesgo en este momento, sin embargo, tiene más riesgo el personal que se encuentra ubicado en la unidad de cuidados intensivos. El especialista detalló que los insumos no solo son para el personal médico y de enfermería, sino para todos los que laboran en la unidad hospitalaria. Para el personal de salud se les ha adoptado de cubrebocas, para ellos y para el personal de salud, alcohol gel, se ha distribuido, que bueno, son actividades que se vienen realizando de manera regular, sin embargo, se han reforzado, como es la distribución de jabón, de sanitas, de cloro, de agentes limpiadores, para que, bueno, pues se refuercen las acciones. José Luis Rosales señaló que recientemente el secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, dio a conocer que en la entidad no se tienen identificados brotes intrahospitalarios, porque al momento del contacto con pacientes positivos se realizan pruebas a personal de salud. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y vamos a la información nacional. Coronavirus en México registra 4.477 muertos y 42.595 contagios. Con corte a las 19 horas, la Secretaría de Salud informó este jueves 14 de mayo la muerte de 4.477 personas por COVID-19 y 42.595 contagios acumulados, según el reporte de las últimas 24 horas. En Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el día 53 de la pandemia del coronavirus en México, las cifras continúan en incremento y algunos estados del país aún no alcanzan el pico de contagios. México superó ya las 4.000 muertes por coronavirus y se encuentran pendientes 318 defunciones en espera de los resultados de la prueba de laboratorio. Al confirmar que se devolvieron 20 ventiladores que iban a ser comprados por el IMSS en Hidalgo para pacientes con COVID-19, la Secretaría de la Función Pública informó que existen siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de expedientes contra funcionarios públicos y particulares. Las investigaciones han involucrado al IMSS, pero también al Servicio de Administración Tributaria, la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas. También se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que durante la reunión de todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, se trataron los 68 puntos que los empresarios proponen para la reactivación económica del país. Hemos hecho compromisos de manera conjunta para buscar soluciones, son sugerencias e insistieron varias ocasiones para intentar no solo reactivar la economía, sino salvar pequeñas y medianas empresas con lo que estamos de acuerdo. El decreto que da mayor operatividad y funcionalidad al artículo 5 transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional y el cual faculta a las Fuerzas Armadas a realizar funciones de seguridad pública hasta por un periodo de cinco años no es algo nuevo, sino que fue aprobado desde marzo del año pasado. En una mesa de trabajo virtual que sostuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con integrantes de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina y de Seguridad Pública, aseguró que este acuerdo es el seguimiento a una disposición constitucional aprobada por consenso por todos los partidos políticos. Antes de continuar con más información, queremos hacer de su conocimiento el siguiente servicio social, ya que se solicitan donadores de plaquetas B positivo para un recién nacido que se encuentre internado en el Hospital General del Issste del Estado de Puebla. Las personas interesadas en donar pueden comunicarse al 246-179-5576 con Alejandro Aguazzi. Nuevamente le reiteramos el número 246-179-5576, esto es en el Hospital General del Issste del Estado de Puebla. Y retomando las noticias, este jueves la Secretaría de Salud del Estado premió a los jóvenes ganadores del Rally Aprende Más, estrategia digital que implementó la CESA durante este periodo de confinamiento por COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado premió a los jóvenes ganadores del Rally Virtual Aprende Más, el cual promovió hábitos saludables para este sector de la población. El encargado de la Dirección de Atención Primaria a la Salud de la CESA, Rafael Herrera, destacó que a través de las plataformas digitales los jóvenes aprendieron de forma lúdica y divertida a cuidar su salud. Podemos abordar temas distintos y temas diversos en beneficio de la promoción y prevención de enfermedades, como por ejemplo salud bucal, prevención de la violencia, prevención de adicciones, temas de nutrición, temas de cáncer en los diferentes grupos de edad. Herrera Muñoz invitó a la ciudadanía a que formen parte de estas estrategias virtuales que se impulsan durante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. Y por supuesto que todo esto nos va a fortalecer justamente lo que tenemos que hacer, prevenir, hacer promoción. La prevención siempre es el pilar fundamental y lo será en cada nación y en toda la sociedad. Quiero comentar que esta plataforma también tiene un control para que evitemos el sedentarismo, ya que tiene un tiempo de 15 minutos, como se comentó, y que esto nos fortalece a fin de no generar esta sensación de adicción a un sistema digital. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y vamos a otros temas. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud convoca el concurso Jóvenes en Prevención. Vamos a ver de qué se trata. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud lanzó la convocatoria Jóvenes en Prevención, la cual consiste en realizar un videotutorial para fomentar la creatividad de este sector de la población ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. El concurso también busca incentivar a la población a quedarse en casa a través de la creación artística de los jóvenes como agentes de cambio. De acuerdo con las bases, podrán participar todos los jóvenes nacidos en Tlaxcala o con una residencia de más de 5 años y que tengan entre 14 y 30 años de edad. El registro estará en línea en donde se deberá cargar la información personal solicitada en la convocatoria, así como lo relativo a la producción del tutorial. Los tutoriales deben enfocarse en la temática de limpieza y sanitización, actividades para realizar en casa y aprovechar el tiempo libre durante la cuarentena o en el fortalecimiento de los vínculos familiares con mensajes de Quédate en Casa, Jóvenes en Prevención y Tómatelo en Serio. Los videos deberán publicarse en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y deben etiquetar al ITJ. Cabe señalar que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 25 de mayo. Se calificará el número de reacciones o me gusta en la publicación original de la red social elegida. Originalidad, creatividad, impacto visual y claridad en la transmisión del mensaje. Se entregarán constancias y premios económicos en las dos categorías en las que se dividirá a los participantes. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Auditorio, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a leer los comentarios de quienes nos están siguiendo y escribiendo a través del Facebook, a los cuales les agradecemos bastante que estén en sintonía con nosotros. De entrada para Mari Sochipa, dice, muy buenas noches, gracias por su información, saludos cordiales. Muchas gracias, Mari, por seguirnos en esta emisión. También, Mari Rojas, saludos a la familia Serrano Rojas. Claro que sí, ahí están los saludos para la familia Serrano Rojas. Margarita Hernández, excelente tarde-noche, saludos cordiales a todo el equipo de Ahora Noticias. Muchísimas gracias, doña Margarita. Por otro lado, Francisco José Luna Arellano. Saludos desde la capilla. Bueno, pues, salen los saludos para don Francisco y finalmente Evelia Trejos en Pualteca. Excelente trabajo, Pepe, saludos cordiales desde Panotla y a todo el equipo de Ahora Noticias. Claro que sí, don Evelia, ahí están sus saludos. Muchas gracias por sintonizarnos y, por supuesto, uno muy especial para Liz González, que también nos está siguiendo desde Zacatelco, la tierra del cacao. Hacemos esta pausa, regresamos con más información en Ahora Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros en sintonía a través de la señal de Glaxcala Televisión y nuestras diversas frecuencias radiofónicas, retomamos la información en Ahora Noticias. Y es que este jueves, a través de una transmisión en vivo vía Facebook, el Centro de Justicia para las Mujeres orientó a víctimas de violencia. Vamos a ver las imágenes al respecto. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, realizó una transmisión en vivo vía Facebook en la que orientó a este sector de la población sobre los tipos de violencia que pueden sufrir durante el periodo de confinamiento voluntario por la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. La plática estuvo a cargo de la psicóloga Blanca Estela Benavides. La violencia, principalmente la física, que es la que casi todos identificamos, son las formas más visibles porque es donde se utiliza la fuerza física. En este caso, no solamente son golpes, pueden ser desde empujones, pellizcos, jalar del cabello, quemaduras, la tortura, las heridas, todo lo que implica el uso de la fuerza física. La especialista explicó lo que tienen que hacer aquellas mujeres víctimas de violencia y dónde acudir para salvaguardar su integridad física y emocional. Lo principal es, si tú identificas una situación de riesgo, lo mejor es salir. Siempre hay que tratar de salir a resguardarnos. Si no es posible salirnos del domicilio, entonces lo que podemos hacer es llamar al 911 y ahí nos podrán orientar a dónde podemos recurrir. Si la situación de riesgo ya pasó y queremos actuar, podemos acudir al centro de justicia, al Instituto Estatal de la Mujer o a las instancias estatales de la mujer municipales. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y a continuación le presento las breves de la seguridad en Tlaxcala. Oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguraron a una persona del sexo masculino por el uso de documentación falsa. La detención ocurrió al interior de la dependencia encargada de procurar justicia luego de que el imputado, quien dijo llamarse Sinue N, solicitó audiencia con el titular José Antonio Akiahua Sánchez para recuperar pertenencias de otra persona involucrada en un accidente carretero en días pasados, por lo que, al estar ante un delito flagrante, Sinue N de 48 años de edad, fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para la ampliación de la indagatoria. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante elementos de la Dirección de Operaciones, aseguraron en la localidad de Benito Juárez a un masculino por la aportación ilegal de marihuana, elementos de la Comisaría Huamantla, que se encontraban realizando recorridos de seguridad y vigilancia para inhibir el índice delictivo en zonas propensas, detectaron a un masculino sobre la calle Artículo 123 Esquina con calle Ocotlán, quien, al notar la presencia policial, intentó retirarse del lugar para evadir la autoridad. Ante tal comportamiento, los elementos estatales procedieron a inquirir al sujeto y, tras realizar una inspección preventiva, encontraron entre su ropa un envoltorio con hierba seca, la cual mostraba características propias de la droga cannabis sativa. Por lo que, siendo un hecho constitutivo de delito, de acuerdo al artículo 479 de la Ley General de Salud, el masculino identificado como José N, de 29 años de edad, fue puesto a disposición ante la autoridad competente, quien determinará su situación legal. Y en otra información, la Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Chautempan vigila que establecimientos comerciales con actividades esenciales cumplan con las medidas de higiene y salud, esto para prevenir contagios de COVID-19. La Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Chautempan El funcionario municipal señaló que han sancionado a cuatro establecimientos al incumplir con las recomendaciones. Hubo por ahí algunos negocios que no cumplieron, que reincidieron, que no se aplicaron los protocolos como tal, y pues tuvimos que proceder a claustrar en un operativo conjunto con Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y el área de servicios médicos. Corona Pérez exhortó a los dueños de los negocios a atender las medidas sanitarias, pues se realizarán visitas para verificar su cumplimiento. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Y vamos a la información internacional, porque el COVID-19 amenaza avances en la salud, así lo señala la Organización Mundial de la Salud. En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 está amenazando los avances en salud y el progreso hacia los objetivos de desarrollo global destacados en las Estadísticas de Salud Mundial 2020, informó la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con las estadísticas publicadas este miércoles, la esperanza de vida y la expectativa de vida saludable aumentaron, pero de manera desigual. Las mayores ganancias se registraron en países de bajos recursos, donde incrementó 11 años entre 2000 y 2016. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que a causa de la pandemia se debe tener vigilancia sobre enfermedades psicológicas que podrían derivar en suicidios. La llegada del coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de atención de la salud mental, por lo que Naciones Unidas hizo un llamado a todos los países a asumir compromisos ambiciosos a la hora de tratar enfermedades psicológicas. La pandemia de COVID-19 sobrecoge al mundo sin importar razas, edades, diferencias políticas o fronteras diseñadas por humanos. Israel y Palestina no son la excepción. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, que agrupa la información de los casos acumulados de la enfermedad, Israel registra 16.529 casos confirmados, así como 260 decesos, mientras que en Palestina 375 han sido detectados como positivos y dos han perdido la vida. La enfermedad ha cambiado el ritmo de uno de los puntos más conflictivos de la zona, la Franja de Gaza, donde generalmente hay enfrentamientos entre las partes. Se ha experimentado una atmósfera más positiva. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe propuso avanzar hacia un estado de bienestar y garantizar un ingreso básico para ayudar a la población más pobre a superar los efectos de la pandemia, según un informe emitido el martes. La Cepal sugirió a los gobiernos de la región garantizar transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares para contribuir a una reactivación sólida y más rápida. La clavadista olímpica Paola Espinoza recibió un reconocimiento por parte de la Federación Internacional de Natación por ser una de las mejores atletas con magníficas ejecuciones en los campeonatos mundiales de Roma 2009 y Shanghái 2011. En la cita de Roma 2009, Espinoza Sánchez se lanzó desde la plataforma de 10 metros con ejecuciones de atrás de 2 y medio saltos y 1 y medio giro, así como el de atrás con 3 y media vueltas, en los cuales recibió calificación de 9 y 9.5. Espinoza pasó a la historia de los clavados de México porque fue en la cita italiana donde logró la medalla de oro y con ello se convirtió en la primera en obtener el máximo honor en las citas mundiales. Un año más tarde, Paola Espinoza también hizo historia para los saltos mexicanos, ya que se convirtió en medallista olímpica con una plata en la prueba sincronizada desde los 10 metros junto con Alejandra Orozco. Antes, en la cita de Beijing 2008, había conseguido el bronce en la misma prueba con Tatiana Ortiz como coequipera. Las seleccionadas estatales de tenis de mesa mantienen entrenamientos desde casa, trabajo que es supervisado a distancia por la entrenadora Olga Hach Cabrera. Marilol y Viera Munibe de la categoría sub-18 comienza con ejercicios en mesa, afina la técnica de saque y complementa el trabajo físico con ejercicios moderados. Entrenar en casa obviamente es un poco diferente, pero es muy bueno porque te puedes mantener saludable y tener el mismo ritmo que tenías antes para poder regresar a tus rutinas diarias. Pero tiene sus desventajas al que no puedes entrenar con la maestra o con el maestro y no tienes a tus compañeros para entrenar en pareja. Avisa y Bautista Vázquez, seleccionada en la categoría sub-15, coincide con Marilol y en las ventajas de entrenar en casa, pero sabe de la falta del trabajo en equipo. Las desventajas de trabajar en casa son estas, que es no puedo hacer el trabajo en equipo, no puedo hacer cajón intensivo junto a la maestra, tampoco no puedo hacer el trabajo individualizado con atletas de alto nivel en la mesa. El caso de Antonio Pérez, su hermana Sheline, trabaja en su natal Papalotla. El comisario elite intercontinental de la Unión Ciclista Internacional Alejandro Romero Portillo vive una pausa en el desempeño de su carrera debido a la contingencia sanitaria nacional por COVID-19. Pues ahorita yo ya llevo contabilizados ocho eventos en el mes y fracción que llevamos. Pues el más importante, como bien sabes, Juegos Nacionales que ya estaban en puerta, algunos otros clasificatorios a los mismos Juegos Nacionales. Y bueno, en cuanto a eventos de categoría elite, pues la Vuelta a Oaxaca, que era un evento pactado a siete etapas. En este lapso de tiempo se ha actualizado gracias a que los diferentes organismos ciclistas le han enviado material sobre reglamentos para mejorar su función de juez. Afortunadamente ahora la Federación Mexicana de Ciclismo ha tratado de mantenernos activos en cuanto a cursos, enviarnos las actualizaciones más avanzadas. Afortunadamente, pues como tú bien lo sabes, Juegos, tenemos un nivel más arriba del nacional. Entonces la misma Confederación Panamericana de Ciclismo y la Unión Ciclista Internacional nos envían alguna documentación. Alejandro Romero cuenta con certificación como entrenador, función que desempeña con el Club Infantil Cometas de Zacatelco. Y antes de despedir este noticiero, nuevamente queremos hacer de su conocimiento el siguiente servicio social, ya que se solicitan donadores de plaquetas B positivo para un recién nacido que se encuentre internado en el Hospital General del Issste del Estado de Puebla. Las personas interesadas en donar pueden comunicarse al 246-179-5576. Esto será con Alejandro Aguazzi. Nuevamente le reiteramos el número telefónico 246-179-5576 para un recién nacido que se ubica internado en el Hospital General del Issste del Estado Vecino de Puebla. Y además, auditorio, queremos agradecer y mandar saludos muy cordiales a quienes nos acompañaron en estos 30 minutos de información. Saludos para Margarita Hernández, quien por cierto manda un saludo muy especial y muy afectuoso desde Huamantla hasta Xochicalco, Zacatelco. Claro que sí, Zacatelco. Ya tenemos muchos, muchos seguidores desde allá, desde este municipio, Tierra del Cacao y también Santuario de El Ajolote. Un saludo para Zacatelco. Y por supuesto, Rocío Castrolira también se sumó a la transmisión. Excelente noche al equipo de Ahora Noticias. E Israel Corona, quien también nos estuvo acompañando. Bueno, pues auditorio, con esto culminamos esta emisión. A nombre de Mario Romero, titular de este espacio, le agradecemos. Y recuerda que mañana nos saludamos nuevamente con más información en Ahora Noticias. Que tenga una excelente noche.